Puedes tener el jugador más rápido, el jugador con más potencia, el jugador que más minutos corre, porque con los GPS te marcan absolutamente todo. Y lo tenés mal de la cabeza, no va a jugar, no va a jugar. Yo te puedo asegurar que puedes poner el mejor jugador físico, técnico y que quieras en cualquier equipo y no va a rendir. Ahora, tenelo un poquito menos físicamente, tenelo un poquito menos técnicamente y tenelo convencido de la idea y te va a servir mucho más. Y la carrera, cada día me convenzo muchísimo más de esto, los que hacen verdaderamente carrera son los que tienen esa cualidad mental por sobre el resto. Esa cabeza de querer no la tienen todos. Hoy lo veo yo a mis 37, 38 años de decir, anda a entrenar sabiendo que no vas a jugar. Anda a entrenar sabiendo que el técnico no te gusta. Hacé todo al máximo sabiendo que quizás el domingo te toca 5 minutos o quizás no te toca 1 minuto. Ahora, sosténelo desde la cabeza.